de poder escuchar sus grandes canciones en vivo en este escenario y para toda nuestra red de emisoras también que están transmitiendo nuestra señal el día de hoy y para todos quienes siguen reventando sintonía llegan desde el ámber desde el ámber los poderosos ángeles bueno bueno señoras y señores se presentan en vivo en espacio musical poderosos auténticos originales ángeles buenos si señor y ahora si cuarta región de chile poderosos entre las cumbias los ángeles buenos si señor a bailar a bailar a bailar y porque tú porque tú estás en casita para todos chile para todos los tropas para todas las chicas de boda que les gusta bailar si señor si señor volando como una mariposa porque tú estás en casa Corazón. 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 Cumbia de amor, cumbia de color, baila, baila sin parar, te quiero verte gozar. EAndo, donde se ha hablado, ¿qué dice André Eder? Y las palmas arriba donde están, y las palmas arriba donde están, y las palmas arriba donde están, solteros con la mano arriba, solteros con la mano arriba, solteros con la mano arriba, y soltech oder... Y soy soltero Para toda la gente en casita, para toda la gente que está ahí Para todos ustedes con mucha voz Poderosos, auténticos, originales, ángeles buenos, sí señor La siguiente canción es una canción muy hermosa Mi pequeño y gran amor Para ti, la y el mejor Solás, Montanza Y esto me dice ¡Dice! Y ahora sí, cuarta región de Chico Y estamos en vivo en el espacio musical Para toda la gente hermosa A través de todas las plataformas En vivo para Radio Sera Para los amigos Radio 30 de Chocuna, sí señor ¡Banda, banda! ¡Banda! Y ahora sí, cuarta región de Chico ¡ ключißt y qué es muy lindo ¡Todo! ¡Niera es para esta canción! ¡Fuego! ¡Es para esta canción! ¡Fuego a esta canción! Todo el cuerpo que somos Dice Que tú te digas siempre Tú te digas siempre Y tú te digas siempre Y tú te digas siempre Porque eres tú Mi pequeño canabón Me dice Regalo por aquí Allá en la cuarta millón de chiles Dice Poderosos Los sangres buenos Como lo baila Arriba 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 Como dice Si esto está lleno de tu vida Si esto está lleno de tu amor Tiene tu tiempo en la lisa Todo el recuerdo y eso es todo Tú me digas siempre Tu digas siempre Mi pequeño canabón Y te digas siempre Tu digas siempre Tu digas siempre Mi pequeño canabón Y amor, ¿y sabes qué? Eres tú, tú, y te quieres ver la voz, el mío ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza? ¿Cómo se mueve la señorita? ¡Ey, ey, ey! ¡Volveroso sangre bueno! ¡Sí, señor! ¡Dicéste! Que esto está lleno de tu risa Que esto está lleno de tu amor Si me toque el vuelo de la risa Todo es de acuerdo y es un gol Tú vivirás siempre en mí Tú vivirás siempre en mí Mi pequeño y gran amor Tú vivirás siempre en mí Tú vivirás siempre en mí Mi pequeño y gran amor Y ahí está la voz Incomputible Buena, buena la bizcoquera El seguro de la vera Originales, poderosos, auténticos Los ángeles buenos, sí, señor ¡Ay, no! ¡Aguéltalo! Para todos, mi gente hermosa El pueblo de la vera ¡Sí, señor! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡Sí, señor! Poderosos, auténticos, originales Ángeles buenos Que suenen fuerte, fuerte los aplausos Para los poderosos ángeles buenos Que en este momento, chiquillos, les quiero contar Que ya los tres números se mantienen Y estamos levantando cada vez más Ya estamos en 120 personas conectadas en el momento Rompiendo récord el día de hoy Muchas gracias por estar con nosotros Y le vamos a pedir que nos sigan interpretando hermosas canciones Sigue con ustedes Los poderosos ángeles buenos ¡Sí, señor! Bueno, las siguientes canciones Son canciones originales de nuestra primera producción Para todos ustedes Para toda la gente que está en casita Está conectada, por supuesto Vaya el saludo cariñoso Para todos nuestros fans del pueblo de Lambert Nuestros fans de Ovalle Nuestros fans de Calama La gente hermosa de San Felipe Los Andes Sí, señor Poderosos Auténticos, originales Ángeles buenos ¡Originales! Cuando quiera, maestro Chanito Beso ¡Dice! ¡Atención! ¡Atención! Ya estamos aquí Para hacerte bailar Poderosos, poderosos Los Andes ¡Los Andes! ¡Los Andes! ¡Los Andes! ¡Como lo baila! ¡Como lo forza! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Poderosos, poderosos! ¡Los Andes! ¡Los Andes! ¡Los Andes! ¡Los Andes! ¡Los andes! ¡Los y Toda! ¡Los Andes! ¡Los Andes! Y ahí están, las tifanitas de este amigo Nelson las que están sonando, con mucho ritmo y sabor Para todos, chiles, poderosos que la cumbia, los ángeles cuelos, sí señor, como lo bailan Vamos arriba, vamos arriba, la gente en su casita, pueden bailar, pueden bailar Las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba Es esto, que se puede ver a ver, poderosos, poderosos, como dice, ángeles Sí señor, es vivo, es vivo, como dice David Ya llegó lo que estaba esperando, se me ocurrió porque me hace bailar Atención, ya llegó lo que estaba esperando, se me ocurrió porque me hace bailar Solo por unos sonidos y ya están sonando, yo te aseguro que no parará Esa morena que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Esa morena que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Sí, el corazón, sufica mujer que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Esa morena que me vuelve loco, sufica mujer que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Sí, el corazón, sí, tu canción Esa morena que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Sí, el corazón, sufica mujer que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Esa morena que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Sí, el corazón, sufica mujer que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Esa morena que me vuelve loco, solo como mi mito me hace mirar Sí, el corazón, sí, tu canción Con cariño, hola a todos aquí en el norte de Chile Cómo lo baila, cómo lo goza Ay, oh Originares, originares Sí, señor Y las palmas arriba, las palmas arriba Eh, 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 eso La siguiente canción es una canción original de los poderosos, auténticos, originales, ángeles buenos, sí señor Para toda la gente que está en casita, la gente que está conectada Ahí, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y esto es Ritmo, Ritmo Poderoso Dice, dice, dice Originales Para toda la cuarta región de Chile Poderoso Tu sangre es bueno, sí señor ¡Ay, oh! ¡Estimo! La guitarra maravillosa de Gustavo Zulina ¿Cómo suena maestro? ¿O no se puede? ¿Cómo dicen? ¿O no se puede? ¡O no se puede? ¡A alguien se puede? ¡O no se puede? ¡O no se puede? ¡O no se puede! Los palmas arriba, los palmas arriba, los palmas arriba, 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 eso. Esta canción es una canción original para todos ustedes. Ritmo poderoso, sí señor, dice. Vamos, vamos, nosotros te vengan, con lo poderoso vas a disfrutar. Vamos, vamos, linda, muchachita, nos todo bailarán. Vamos, vamos, nosotros te vengan, con lo poderoso vas a disfrutar. Vamos, vamos, linda, muchachita, nos todo bailarán. Saltando, 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 saltando. Se grito, se grito, se grito, se grito, se grito, se grito. Cuidado, cuidado, maestro. Y ahí están bailando, y ahí están gozando. ¡Qué todo chile! ¡Porque los estén de la cuncia! Los ángeles buenos, sí señor. ¡Ayú! Para todas las que trabocen en la cuna. ¡Guanatilla, Bob! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Fúbolo, jueves! Espacio musical presentando a los poderosos aumentos ¿Aqueles buenos, sí, señor? ¿Cómo dicen? Canto toda la noche los poderosos ¡Aqueles buenos! La gente ya sale a bailar Una chica tan sensual No me deja de mirar Esa linda muchacha quiere bailar Es el ritmo poderoso Y no para de sonar Esa linda muchacha quiere bailar ¡La colita! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡La colita! ¡La cintura! ¡La cintura! ¡Fue! 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 Y ahí está Roberto Montesio y los degrados maestros ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Vamos, vamos, soltos a bailar Con uno poderoso vas a disfrutar Vamos, vamos, linda muchachita Que todo bailará a mí Vamos, vamos, soltos a bailar Con uno poderoso vas a disfrutar Vamos, vamos, linda muchachita Que todo bailará a mí Que suenemos fuerte esos aplausos para los poderosos ángeles Bueno, permiso chiquillos Me voy a atravesar Voy a poner aquí al medio de ustedes Los dueños de los micrófonos Para saludarlos Para darle la bienvenida Y decirle que Espacio Musical está muy feliz el día de hoy Porque gracias tanto a la visita de Lupita Como a la visita de ustedes Estamos superando un récord que no habíamos tenido nunca Hoy día se celebra El señor del Olimpo se lanza Y la señora del Olimpo le va a dar permiso Porque somos Espacio Musical ¿Cierto que sí, señor del Olimpo? Sí, ya estamos excitados y con permiso Se demoró en dar la respuesta, compadre ¿Lo están retando? Sí, me pegaron por abajo Oye, pasa el avisito que acá arribita Desde el Olimpo tenemos la Palomo Camp Así que está aquí apuntando Para que estén atentos ahí, muchachos Ahí le van a hacer el aviso Para que después manden saluditos ahí Queremos darle la bienvenida Y queremos que también a la gente que está ahí en la casa Le cuenten un poquito de Los Poderosos Bueno, sí, nosotros llevamos 15 meses como agrupación Poderoso Ángeles Bueno, por supuesto El año 2023 22 de octubre Nace esta hermosa agrupación Por supuesto con integrantes ya de larga trayectoria Por supuesto, ¿ah? En los teclados Nuestro director musical, Roberto Cortés A ver que suelen un poquito los teclados, ¿no? Que suelen un poquito, pues Claro, un poquito los teclados, maestro Ahí está Roberto Cortés, ¿ah? El maestro Ahí Ahí, ¿ves? Qué bonito Qué lindo Aplausos Para el maestro Aplausos Nuestro director, por supuesto, musical Que él hizo todo lo posible Por juntar a todos estos músicos que están presentes Por supuesto Que gran logro, ¿ah? En la guitarra Maestro Gustavo Zurita También de larga trayectoria Ahí el hombre De curicó Ahí con amor Por supuesto En la guitarra ¿No? Gustavito ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! ¡Ay, hola! Unas máquinas novas ¿Qué más? Claro Aplausos Aplausos para él Y en la narración ¿Qué les habla, Palomo? Larga trayectoria Larga trayectoria Así es Así es Pero dicen Ahí en la casa Que no se le nota No, gracias Sí Lo que pasa Que no le pusieron luz a usted Así que no se nota La trayectoria, compadre Chiquillos Aprovechando que estamos acá Le quiero contar Que se van las entraditas Vamos a hacer dos preguntas Señor del Olimpo Para que se vayan Las entradas Para el aniversario Número 8 De Simplemente Joseph Mira, te estamos dando pistas Dos preguntas Nómbrenos Un artista que va a estar Obviamente no me nombra Simplemente Joseph Nómbreme un artista De los que van a estar Invitados A este aniversario Y lo acabo de decir ¿Cuántos años cumple Simplemente Joseph? Desde ahora ya El que responde En un solo mensaje Por favor No nos mande 17 mensajes Ya, por favor Un solo mensaje Las dos respuestas Y se va a llevar Esta entrada Doble Para que vengan a disfrutar El aniversario Número 8 De Simplemente Joseph Nosotros traemos Regalitos también Mira que lindo Unos yoquecitos De los poderosos Auténticos Originales Ángeles Bueno Traemos Aplausos Mira que lindo Calentarios Tenemos pasones También Para que participe La gente en su casita Que nombren Tema de los poderosos Ángeles Bueno Los originales Canciones de originales Como dijo usted recién ¿Cuántas canciones? Uno o dos Una Una cancioncita Original se gana Un yoquecito La tacita que tiene Nuestro director Allá Miren Muestra la tacita Maestro Mira que linda Los poderosos Vienen con su merchandising Para regalárselo a ustedes En la casa Y este es para usted Mi amigo Muchas gracias Que maravilla Estoy contento Estoy feliz Muchas gracias Los voy a dejar En el escenario Y no se olviden Dos concursos Una canción De los poderosos Y Las dos preguntas Que hice del aniversario De Simplemente Joseph Los dejo en este lindo escenario Y seguimos con ellos Con los poderosos Ángeles Sí señor La significación Para toda la gente En casita Para todos ustedes Esto es La hermosa canción Este es hermoso Un homenaje A uno de los grandes Del Perú Para Javier Guamaní Allá en el cielo Esto es La llave Dice maestro Amor Se ha empezado En regresar Se oye las llaves De mi corazón Quieres entrar Oche, 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 oche Y aquí están Para toda la gente La moza Que está en casita Para toda la gente Que le gusta bailar Poderosos Poderosos ¿No saben que es bueno? Sí señor Y arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba 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 Eso Esto es fiesta señores En su casa Vamos arriba Espacio musical Para el canto Los poderosos Ángeles buenos Si he empezado En regresar Te doy las llaves De mi corazón Voy a sentar Amar No tanto puedes perdonar Cuando se abra De verdad Y te amo Y te perdonó Por las cosas Que hicisteis Por el que cayó ¿Cómo dicen? Amor Ven a mí No habrá reproches Y empezamos otra vez Amor No hay rencor 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 Y sale sabor En tu mujer La mujer que llenó mi corazón Moremosos Moremosos Salventes Originales Van de nuevo Que pido Si señor Y la gente En casita Vamos a ver La palmas Arriba La palmas Arriba La palmas Arriba 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 Si has pensado Al regresar Te doy las llaves De mi corazón No esencial Amar Amar También es perdonar Cuando se llama Verdad Y me amo Y te perdonó Por las cosas Que hicisteis Por el que cayó Amor Arriba Y te perdonó No habrá de noche Si empecemos otra vez Amor No hay rencor Aún te amo Y amar También es perdonar Y amor Tú que estás en casita Yo acá Y aquí estamos Poderosos Auténticos Originales Ángeles Bueno Para Felipe Sánchez Allá en los Sánchez Con mucho amor Cómo lo manda Cómo dice Cómo dice Amor Ven a mí No habrá de noche Si empecemos otra vez Amar No hay mejor Aún te amo Y acá también es perdonar Cintura Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Cómo lo mueve Cómo lo baja Cómo lo goza La señorita La señorita Ey, ey, ey Y ahora Un sincero homenaje Para Fabián Guadalí Ahí en el chico Ya en el chico No escucho vos Poderosos La gente que está bailando casita La gente que está gozando Y las palmas arriba las palmas 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 Para todas las que traemos a El Amber con mucho amor La siguiente canción es para ti mi amor Cuando quiera maestro chanito beso Dice, dice, dice Ven, ven, ven Y ahora Donde quiera que seas Siempre estarás en mi corazón Y aquí están los poderosos Ángeles jugados y señor Ven, ven, ven Vamos a bailar Y vamos a gozar Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba Arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Esto sí está señores! ¡Qué fácil no sin lado, sin lado! ¡Ahora sí comprendo por qué me abandonas, porque soy tan pobre y no tengo nada Siempre te he querido, siempre te he amado Lo que te he ofrecido Lo que te he ofrecido Y que seas del mundo Solo te he ofrecido Y sermos sinceros ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Y arriba la gente rosa! ¡Y ahí está bejando! ¡Y ahí está gozando! ¿Qué dice? ¡Guau, Brasico! ¡Allá las dos mininas! ¡Cómo lo baila, Rosita! ¡Buena, Brasico! ¡Ahí! ¡Ey, ey, ey! Las palmas, arriba Las palmas, arriba Las palmas, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Y ahí está bailando! ¡Y ahí está gozando la gente hermosa! ¡Cómo lo bailan todos! Aún no estoy contento ¿Por qué me abandonas? Porque soy tan pobre Y no tengo nada Siempre te he querido Siempre te he amado Lo que te he ofrecido Vigencias del mundo Solo te he ofrecido Ese amor sincero ¡Con cariño! ¡Para Álex París! ¡Allá en el palpare! ¡Como chocor! ¡Elicen, Elicen! ¡La guitarra maravillosa! ¡De Gustavo Zurita nuestro! ¡Cómo lo baila! ¡Ay, qué triste es mi vida! ¡De haber nacido pobre! ¡La mujer que la mata! ¡Por mi pobreza se fue! ¡Ay, qué triste es mi vida! ¡De haber nacido pobre! ¡La mujer que la mata! ¡La mujer que la mata! ¡Por mi pobreza se fue! ¡La mujer que la mata! ¡¿Qué pasó?! ¡Por mi pobreza se fue! ¡Cintura, cadera, cadera, cadera cuerpo ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Atena Marqueta, por favor! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Sí, señor! ¡Para bailar, para gozar, poderosos autores! ¡Aplausos fuertes, aplausos fuertes! Y yo vengo con... ¡Ah, soy un nuevo poderoso! ¿Cómo está? Muy bien, señor. ¿Me reciben en la banda, no? ¿Me reciben? Sí, sí, bienvenido, bienvenido. Soy un nuevo poderoso, estoy feliz y contento. Muchas gracias. Señor del Olimpo, ¿cómo están las respuestas por ahí? ¿Hay alguien, algún ganador? De cualquiera de los dos regalos que vamos a pegar. Mira, hasta el momento tenemos... Por la entrada hubo una respuesta, pero inconclusa. Inconclusa, tienen que ser las respuestas. Después viene otra respuesta inconclusa también, así que seguimos ahí. ¿Y de los poderosos algún mensajito con Dios? De los poderosos, vamos buscando por aquí. Está buscando, está buscando. Se me perdió, se me perdió. Calma, sí, sigue nomás, sigue nomás. Volvemos a hacer el llamado, si alguna óptica se quiere hacer partícipes. Y quiere oficiar espacio musical, por favor. Ya, a los felices nosotros. Óptica, conejo de la suerte. Exacto. Un poquito de zanahoria se le puede traer, oiga, amigo Palomo. Oye, mientras el señor del Olimpo revisa los... Sebastián, ¿tenés mensajito o no? Oye, tenemos harto mensaje, harto mensaje que están llegando a esta hora, por supuesto, acá en el live. Léalos, léalos, léalos. Mucha gente comentando, mira, Gabriela Torres-Costreras pone aplausos. También Nayaren Nicol dice, muy buen grupo, chiquillos. Gabriela Torres dice, saludos para mi tío David Contreras. Mira, por acá dice también Frank Cambis, tremendo, ¿ah? Saludos. No los conocía, tremendo animador y agrupación. Muchas bendiciones. Por aquí nos saluda Cristian Toro-Jorquera. El Toro dice, saludos a los amigos Roberto Cortés, David Contreras y para Palomo. Suenan sólidos, dice, ¿ah? Frank Cambis también saluda a Juan Francisco. Pato Muñoz dice, me dio sed. Ricardo Miranda, suenan sólidos los poderosos. Saludos para Roberto, dice. Eduardo Manzano dice, buena Palomo. Sonido poderoso, excelente. Saludos para el Lalo también, ¿ah? Cristian Cepeda dice, me dieron ganas de tomar vino, dice. Le creo. Conta a DJ Music, pegándolo en el pecho, dice, ¿ah? Natalia Alejandra Pastena dice, muy buen grupo. Suenan excelente, chicos. Saludos a todos, en especial para el batero. Seco, mi amor. Fernando Andrés Carrasco dice, son buenos cabros, de verdad. Saludos justo y preciso en los temas. Un abrazo. Buenos, buenos, ángeles buenos. Esteban Montes dice, que viva la música original y que viva la vieja escuela. Saludos para todos. Para Viviana Contreras, otra, otra, dice, ¿ah? Mario Contreras, saludos para Illa Pell. Y, oye, muchos, muchos saludos. Sigue llegando Juan Francisco. Y el celebrador de los libros tiene noticias, ¿no? Sí, mira, acá tenemos a Bernardo Barrasa, dice, y tú me aplaudes y mujer bonita. ¿Está bien? Sí, sí, correcto. ¿Cómo se llama? Repite el nombre, repite el nombre. Bernardo Barrasa. Bernardo Barrasa, entonces, ¿qué se ganó? El gorrito de los poderosos. El gorrito. Y un calendario. Un gorrito y un calendario. Chiquillos, miren, nosotros, ahí nos vamos a comunicar con Barrasa para entregarle el premio. Les quiero, yo también les traje un regalito con mucho cariño, un lindo calendario del 2024. Muchas gracias. Con esas cuatro joyas que salen ahí. Muchas gracias, se agradece mucho este regalito, lo vamos a guardar ahí en nuestra piecita de grabación. Maravilloso, maravilloso. Ahí va a estar presente, Espacio Musical, con las cuatro estrellas, sí, ellos. Las cuatro joyas porque creo que nos quieren ver enterrados, pero no podrán, así que aquí estamos, Espacio Musical. Por acá también nos viene otro saludo desde Lambert, dice, saluditos, estamos viviendo el programa acá para Javier, para el Seba, el Nacho y Samuel. Ahí nos estamos acicalando en la peluquería, desde Lambert, tienen la tela ahí prendida en la barbería y están quedando lindos. Yo también voy a tener que ir porque ya se me está cortando el estilo de Bad Bunny. Sí, se evita saludos para Javito, ahí por supuesto, gran voz del pueblo de Lambert. Fiero ya, fiero. Sale, vaya conejo malo. Ya, 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 ya. Los ejercitos se los vamos a checar a usted, compadre, con mucho cariño. A la vida. Para que tomen un cafecito ahí. Agüita del Río. Después, cuando estén en el estudio, manden una fotito ahí, para nosotros hacer difusión. En el estudio de Roberto Cortés, nuestro director, ahí van a estar estos presentes, por supuesto, estos regalitos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y cuéntenos, panoramas, ¿qué tienen? ¿Se viene algo nuevo? Sí, estamos en grabación. Lo nuevo de los poderosos, auténticos, originales Ángeles Buenos y Señor. Estamos ahí ya a punto de estrenar lo nuevo. ¿Alguna fecha, tentativa, algo por ahí? Yo creo que como el 25 ya va a estar saliendo, si Dios quiere, lo nuevo de los poderosos, auténticos, originales Ángeles Buenos. Y también, por supuesto, a través de este medio, quiero saludar a todas las bandas, a todos nuestros amigos músicos de la Cuarta Región. Por supuesto, también a los amigos del pueblo de Lambert, Caravana Tropical. La nueva dimensión juvenil de aquellos años, los dólares que vuelven de nuevo. También el saludo cariñoso, los Gatos Buenos, que también fui parte de esta hermosa agrupación Gatos Buenos. Roberto Cortés, también, que fue parte de Alan Guzmán en aquellos años. Así que saludamos a todos los amigos músicos de la Cuarta Región de Chile. Vaya ese gran saludo de parte de todos los poderosos Ángeles Buenos y Señor. Qué bonito, qué bonito cuando se salió a los colegas. Y eso es amistad, unión y buena vibra entre todos los componentes de la música. Vamos a seguir con ustedes, chiquillos. Señor del Olimpo, entradita, no pasa nada. ¿Seguimos? En un ratito, entonces, vemos quién se lleva las entradas dobles del aniversario de Simplemente Joseph. Son dos preguntas. ¿Cuántos años cumple? Y un artista de los que van a estar en el aniversario. En un solo mensaje, las dos respuestas. Y se lleva una entrada doble para el aniversario de Simplemente Joseph. Y yo me voy y los dejo, amigos míos. Las siguientes canciones son canciones cobertas para todos ustedes. Las siguientes canciones es Jugaste, jugaste tú, mi amor. ¿Cuándo quiera, maestro? Y ahora sí, vamos a bailar y vamos a gozar todos en casita. Poderoso, poderosos. Los ángeles nuevos, sí, señor. Para con barbara, con mucho amor, eso. Y a mí, 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 a mí. No, no, no puedo soportar que te floteas aquí. Porque mi ilusionado quiere de ti. Tiene mi vida por tu partida. Mi amor, mi alma moriría. No, 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 no. Tú eres la portera, lo que te apagé. Y así que sin ti ya no puedo vivir. Porque ya eres parte de mi vida. Pero el mejor que te quiero todavía. ¡Vamos a la chistar a Gustavo Zunita! ¡Vamos a la chistar a Gustavo Zunita! ¡Vamos a la chistar a Gustavo Zunita! de la cumbia, con sangre a fuego, sí señor, a bailar, a bailar, a bailar, muévanse, 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 arriba, 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 en su casa, vale, la gente que está ahí, para todos lados, que dice Alex Marín, sí señor, no, no puedo soportar que yo no estés aquí, que mi ilusionador voy a estar aquí, que yo te he vivido por tu partida, mi amor, mi alma moriría, tú eres la mujer al estirándome, pensé que sin ti ya no podré vivir, porque ya eres suerte de mi vida, con lo que te quiero todavía. Y aquí, vaya, y aquí, vaya, y aquí, vaya, rico, 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 sí señor, y ahí está bailando la gente hermosa, como dice, como dice, como dice, voy a recordarte con algo que yo quise, que solo me dejó, si no te arrepientes por todo lo que hiciste, ahora apagará su error, mi vida es muy sola, porque tu mujer jugaste, tu mujer jugaste con mi corazón, mi corazón, mi vida es muy sola, porque tu mujer jugaste, tu mujer jugaste con mi corazón. Y aquí, vaya, 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 y aquí, yo te arrepiento, mi vida es muy sola, porque tu mujer jugaste con lo que hiciste, que solo me dejó, si no te arrepientes por todo lo que hiciste, ahora apagará su error. Vivirás muy sola, porque tú no quieres jugar, tú no quieres jugar con mi corazón Vivirás muy sola, porque tú no quieres jugar, tú no quieres jugar con mi corazón Y estamos en vivo, espacio musical, Radio Estrella, Radio LX Y las palmas arriba, las palmas, y las palmas arriba que suelen Y las palmas arriba, las palmas, y las palmas arriba que suelen Cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera ¿Cómo lo huele? ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo goza la señorita? La siguiente canción es Irobenay, que es una de las grandes voces Por aquí Juanito Alcayaga, con mucho amor, Baroni Y tú, y tú me aplaudes, dice Y esta canción, fue para ti mi amor Para ti corazón Porque no es una cumbia Lo sangre bueno, sí señor ¿Por qué? ¿Por qué? Para todo Chile La voz de David, dice Dice Y tú, en cuanto a mi joven ha hecho nuestra historia Es una cumbia que siempre estará en tu memoria Ahora tienes la casa que nunca pudimos los dos compartir De mi vida de aquí solo fuiste feliz No, Cacato, ¿cómo te dice? Es la función que ha comenzado, ya lo tengo con su amor, y tú me aplaudes. Es la función que ha comenzado, nadie sabe el dolor, y tú me aplaudes. Y cantando el amor, poderoso de la lluvia, los ángeles nuevos, sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué, mi amor? ¡Goradora, chica linda! ¡Como tú! ¡Goradora, gente del Valle de México! ¡Goradora, gente que está en casita bailando! ¡Dice, dice! Con olores de mi brazo llegaste esta noche, me dijeron que robaba gaseo de un coche. Me cubrí un zapato de flujos que nunca tengo de comprar, me pagaron la entrada para verme cantar. Es la función que ha comenzado, ya lo tengo con su amor, y tú me aplaudes. Es la función que ha comenzado, nadie sabe el dolor, y tú me aplaudes. La pata arriba, la pata arriba, la pata arriba, la pata arriba. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¡No! 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 Es la función que ha comenzado, nadie sabe el dolor, y tú me aplaudes. Es la función que ha comenzado, nadie sabe mi dolor, y tú me aplaudes. ¡No! 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 ¡No Perfecto, 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 señoras y señores En sus casitas, saludos para todos Y seguimos y seguimos rompiendo récord de sintonía el día de hoy Con los poderosos ángeles buenos que nos han hecho disfrutar, bailar y pasarla muy bien Yo como nunca el día de hoy, le voy a pedir permiso al señor del Olimpo para decir Que estoy, como él, excitado Gracias señor del Olimpo por esas frases que me represente el día de hoy Oye, la gente en la casa Sí, tiene muchos saludos también para quien escribió el saludo recién que están ahí En la barbería del Amber para nuestro amigo Elías Rojas, gran bajista también Mi compadre Elías, que está él, mandó el saludito, está esperando su turno para que le corten el pelo Oye, tenemos mucha gente también que sigue compartiendo nuestro programa Tenemos, bueno, de hecho, muchos saluditos por ahí Jorge Godoy dice, quiero participar también Natalia Alejandra Bastén dice, son secos los chiquillos prima Aguante los poderosos ángeles buenos Dice Orlando Alex García, saludos para un gran grupo, los poderosos ángeles buenos Y para mi compa Roberto Cortés y para El Palomo, David Saludos para los amigos de Radio Rosales también, por favor, de nuestro amigo Carlitos por ahí Saludos para Carlitos Saludos para él también Rosales FX, saludos para él Bueno, mira, tenemos más saludos pero se me acaban de perder parrillo Ya, después le dice saludos No sé si alguien más puede ya Queremos disfrutar de más canciones, muchachos, ¿es posible o no? ¿Tenemos algo más? Sí, amigo Sebastián Villalobos, por supuesto Oye, y también, disculpen, disculpen que me tomen esta atribución Bueno, quiero saludar a todas las mamitas, por supuesto A todas las madres atrasaditos, por supuesto, hay un saludo cariñoso De parte de los poderosos, auténticos, originales, ángeles buenos Para mi mamita que está en el cielo Bueno, sí, pero es una emoción Emoción, emoción, por supuesto Sobre todo en estos días que estamos celebrando a las mamitas Un abrazo al cielo, un abrazo al cielo Con mucho cariño, siempre que bien, que estado Se respeta a todos, gracias muchachos, igual Bueno, vamos a continuar La fiesta debe de continuar, maestro, sí ¿Cierto que sí? Así es Cierto que sí, muchachos La fiesta debe de continuar Las siguientes canciones es un miss, es un homenaje Por supuesto que nosotros Está nuestra primera producción que tenemos acá Acá tenemos nuestra primera producción de los poderosos, auténticos, originales Sale, sale, no quería salir Ahí está Ahí está A la cámara, a la cámara, muéchele a la camarita Ahí está la producción Por supuesto, la de arriba, ¿no, maestro? ¿La van a regalar? ¿Acá? ¿Sí? ¿La van a regalar? Sí, lo vamos a regalar ¿Pero qué dice nuestro amigo Alan? Que tiene el micrófono y dice sí con la cabeza ¿Qué dice Alan? Háblenlo más, maestro Háblenlo más No, no quiere nada Sí Lo vamos a regalar nuestra producción de los poderosos, auténticos, originales Ángeles Buenos Canciones originales Canciones originales de nuestra primera producción Ya, por supuesto, bajo el sello Aquí está El sello de Roberto Cortés Ah, ahí está, por supuesto Eso El sello de nuestro amigo Yayo, por supuesto Para él con cariño también es saludo cariñoso Vamos Querido amigo, antes que nos interprete una cancioncita Le quiero contar que aquí el día de hoy nos visita Una dama que es fanática de los poderosos Ángeles Buenos Nuestra querida amiga, Mónica, que nos visita Y me dijo, pídele un calendario a los chiquillos Le vamos a regalar un tazón a ella Eso, maravilloso Un tazón Aquí está, mire, ahí está Un tazón y un calendario de los poderosos, auténticos, originales Ángeles Buenos, sí señor Tome, ahí está el regalito para usted Un cariño de parte de los poderosos Un aplauso Eso, eso, eso El estadito de caño con mucho cariño para usted Para el amor, mira Para eso, para regalar los chacos Oye chiquillos, mira, por acá nos están saludando Saludos para la compañera Kax, Karen Cortés Desde El Salvador, viendo el programa Rajo Inca, también nos están viendo por allá Dice para Cristina Areyuna Areyuna, ahí segundo me miega Rosy Viendo los poderosos Ángeles Buenos Muy buenos también Oye, muchos saluditos Pero tenemos más canciones para seguir disfrutando Así es, más canciones para seguir disfrutando Y no se olviden Chiquillos, en cámara, en pantalla Está saliendo su contacto Para que los llamen, para que los contraten Y les salgan muchos pituititos Seguimos con ellos Con los poderosos Ángeles La siguiente canción Es una canción para toda la gente de Calama Con mucho amor Que nos pidió este hermoso mil del recuerdo Para los amigos de los Andes Yayay La gente hermosa de Icuña Con mucho amor Y este es el mix, mix, mix ¡Te extraño! Y ahora sí Huerta, mi chico de Chile ¡Pero esto es una cumbia! ¡Pero esto es una cumbia! ¡Gusá que al cuarto! ¡Sí, señor! Un cariño para ti, López Con mucho amor Y ahí están los sonidos originales Roberto Borges ¡Tú, tú! ¡Buena maestro! ¡Gluchado Turita! ¡Ana Subán! ¡Me traigo amor! ¡Me traigo! ¡Me traigo! ¡Ana Subán! ¡Ana Subán! ¡Eres mi única razón! ¡Tú eres y serás mi primera! ¡Cómo dice! Y lo único que quiero es cerrar los ojos y dormir pensando en ti Tengo mucha tristeza porque te quiero mucho Ahora que estás tan lejos de mí Te dejo un ser y un pensar Porque te quedo mucho Ahora que estás tan lejos de mí ¡Las bandas! ¡Arriba! ¡Las bandas! ¡Arriba! ¡Las bandas! ¡Colice! ¡Aquí ves! ¡Poderoso! ¡Ay, qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Ay, yo! ¡Las bandas! ¡Las bandas! ¡Las bandas! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! Desde el pueblo de Dante Por el noche de la cumbia Los antes de los años Adiós Y ahí está Roberto Cortés Como son los de Cabo Paso Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera ¿Cómo dice el disco, Elena? ¿Cómo dice? Hay que vivir más sin tu beso Si no estás siendo que me muero La distancia nos separa Y te usas de sufrir No sé qué ha pasado No puedo tenerte en mis brazos Solo recuerdo los días Que yo vengo contigo alguna vez Y te tengo que esperar Para siempre con el sol Y nunca más yo dejaré De te bañar Mi amor Aunque pase mucho tiempo Hasta que vengas junto a mí Yo quiero besar tus labios Y volver a ser feliz Pero quiero que te vayas Pero me muero Llévame junto al camino Y ser tu dueño Tu dueño Las palmas Las palmas ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! ¡Las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Para toda la gente que está en casita La gente de Caraba La gente de Rosane Los de Jordi ¡Arriba! ¡Arriba! Aunque pase mucho tiempo Hasta que vengas junto a mí Yo quiero besar tus labios Y volver a ser feliz No quiero que te vayas Solo me vuelvo Llévame junto a tu nido Y ser tu dueño Tu dueño Y esto es Y son las tibaritas de chavito Las que están sonando Con mucho ritmo y sabor Corazón, chile Con regazos de la lluvia Los ángeles huevos ¡Sí, señor! ¡Llamo a verse! ¡Llamo a verse! ¡Llamo a verse! ¡Llamo a verse! ¡Todo son! ¡La palma! ¡Arriba! ¡Llamo a verse! ¡Arriba! ¡Llamo a verse! ¡Arriba! ¡Dice! Tú te quiere ver Andame conmigo Y besaré Y muérdeme con locura No entiendes en el amor Pago en luna Pongo tu cuerpo Te envuelto a la gime Con locura Cintura, cadera Cintura, cadera Cintura, cadera Rico, 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 rico ¡Llamo a ver! ¡Llamo a ver! ¡Llamo a ver! Están frías, comprenderás mi amor, que todo fue fantasia Y aquí, pa' allá, y aquí, pa' allá, y aquí, pa' allá Rico, 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 eso Y aquí está, para hacerte bailar, sin llorar, sin llorar Si al despertar mi amor, tu almohada está fría Comprenderás mi amor, que todo fue fantasia Si al despertar mi amor, tu almohada está fría Comprenderás mi amor, que todo fue fantasia Las palmas, arriba, las palmas, arriba Las palmas, arriba, 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 arriba Para todas las chilenitas, como tú mi amor Como tu corazón, regreso Y lo baila, y lo goza Y lo baila, y lo goza Y lo baila, y lo goza Gustavo Zurita, Roberto Cortés Sanito Beso, Ana Cubán David Contreras, Adorno Poderoso, poderoso Los años nuevos, sí, señor Adiós Fuerte los aplausos, señores y señores Ay, oye, que suenen fuertes los aplausos Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos Porque estamos muy contentos de su visita de La Buena Onda Hay una fan de usted que está feliz de la vida, está feliz Gracias Va a dormir feliz el día de hoy Con su, se va a tomar un vasito de leche en su tacita Y va a descansar, ¿cierto? Muy contenta Eso es lo lindo, que se sume gente Que le guste nuestra música El trabajo que estamos haciendo, por supuesto Agradecer a toda la gente que Difunde nuestra música, a ustedes Gracias por darles este hermoso espacio Acá en Espacio Musical, por supuesto, valga la redundancia Para todos los oyentes Que están ahí a través de todas las plataformas Por supuesto, toda la gente de Tarika, Pontarena Que están, por supuesto Nos están viendo y nos están escuchando Saludos a todos, cuéntenles Sus redes sociales para que los sigan Ahí están, poderosos Auténticos, originales, ángeles buenos Y señor, nuestra página Para todos los amigos que los quieran seguir También, nuestro Fanpage, dijo Roberto Cortés Por supuesto, ahí nos siguen a todos Ahí vamos también a invitarles Que este día 25 vamos a estar Compartiendo en Tierras Blanca En un gran cumpleaños de nuestro amigo El gatito, por supuesto Tumbador de JP Ajá Ahí van a ir a pasar la bien A disfrutar Vamos a estar ahí compartiendo En el cumpleaños, por supuesto De él El día La siguiente semana Vamos a la hermosa localidad De El Arrayal Vamos a estar Allá en el costero Vamos a estar entregando música Y así Sucesivamente También un cumpleaños Los horarios aproximados Para que la gente vaya Bueno Acá Particular Allá Vamos a un baile Allá A partir de las 10 Adelante Deberíamos estar informando A través de nuestras redes sociales Síganlo Síganlo en las redes sociales A los poderosos Ángeles buenos Síganlo por ahí Para que sepan Todos Todos sus bailes Todo lo que van a hacer Estas semanas que vienen Y todo el año Porque van a sonar Todo el año Y nosotros le tenemos Un regal No Antes del regalito Le voy a dar el pase Al señor del Olimpo Porque parece Que tenemos Ganador ¿Tenemos ganador? Sí, por supuesto Tenemos ganador Tenemos a Jorge Godoy Jorge Godoy Que comentó 8 años Y la nueva banda Paraíso Perfecto Entonces Te ganaste el premio De la entrada Dos entradas para ti Para que vengas a disfrutar Aquí Espacio Lux El aniversario Número 8 Del señor Simplemente Joseph Aplausos para el ganador Aplausos Aplausos Y nuestro auspiciador Estampados del Mapay Les quiero hacer entrega De esta linda condecoración Que se la damos a las bandas Cuando nos vienen a visitar Y es la medalla La medalla De espacio musical Y le damos un gran aplauso Porque esto Es para ustedes queridos amigos Esta linda Linda medalla De espacio musical Con mucho cariño Y de estampados El Mapay Para que la usen Para que la tengan Que tengan quizás ahí Cuando ensayen Ahí están todas las redes sociales Que nos siguen Están todos nuestros auspiciadores Así que Muchas gracias a la gente Que nos apoya Y seguimos con unos números Maravillosos Así que Les queremos pedir Si nos pueden interpretar Más música Oye si A eso venimos a hacer bailar A la gente En sus casitas A través de todas las redes sociales A los amigos de todo Chile Por supuesto Espacio Musical Gracias nuevamente Por entregar este espacio A todos los músicos Como dije Hace un ratito atrás A todos los músicos De la cuarta región Y gracias ¿Qué más les puedo decir? Esa es la idea de nuestro programa Difundir Y que la gente nos conozca Y conozcan los artistas De esta región Porque hay mucha calidad Hay muchos buenos artistas Y hay que mostrarlos De alguna manera Y eso es lo que hacemos nosotros De espacio musical Con harto cariño Muchachos Y con mucho respeto a ustedes Últimos saluditos Que nos siguen llegando Para no dejar a nadie con las ganas Bueno Han llegado hartos También se han mostrado en pantalla Pero dicen por acá Cumpas de Chile Un abrazo colegas Y gracias por mantener vivo Este lindo estilo Saludos amigos Por acá también Que lo alcumbiero Filete los temas Conservando los sonidos De cuando se grabaron letales Que buena música Escuchar Escucha mis oídos Dice Saludos de Iapel Aguante la cumbia Madiver Aracena Dice Saludos para Roberto Cortés De las operadoras Del rasgo Inca El Salvador Ángel Ángel Freddy Muñoz Dice Saludos para Roberto Palomo Davilla Todo el grupo Muy buenos temas Aquí escuchando y viendo Ángelo Contreras Dice Saludos para los colegas Y también para ex vecinos De Juan Francisco De parte de los chicos De La Fuerza Perfecta Ya pronto por esos lados A ver Que más Doris Osandón dice La colita La colita No sé a quien se la pide Acá Al amigo Nadie tiene Nadie tiene No hay colita Díganle Se quedó en la casa La dejamos en casita Para nuestro amigo José Luis Rojas También que está En nuestra sintonía Para Jonathan Saravia Bueno mucha gente Disculpe que no alcanzamos A leer todos los saludos Pero de verdad que han llegado Muchos el día de hoy De todas maneras Están saliendo en pantalla Los saludos Así que ahí están Todos los saludos Después cuando vean el programa Porque no se olviden Que queda en Youtube Quedan en nuestras redes sociales Para que lo revisen Para que lo vean Y vean toda la gente Que el día de hoy Les ha mandado Muchos saludos Y mucha buena vibra Yo me retiro de este escenario Y los dejo a ustedes Para que sigan Primero que nada De Calama Y nuevo fan que tenemos En los Andes Felipe Sánchez Y familia La familia de Talcuna Con mucho cariño Mucho amor Para los amigos De Radio Estrella Allá vaya un saludo cariñoso Para toda la gente de Talcuna Oye, oye Hablando de Radio Estrella Aquí el regalón del Valle Que pone espectacular Saludos Kumpas Mortal Adiós Adiós Que te coma el tigurón Ahí, sí Por acá dicen La colita del palomo ¿Se podrá o no? No W40 W40 Oye Es que soy muy erótico Yo soy muy erótico Después la lote Y me pega Aún un palo ahí La lote No Oye, saludo A toda nuestra familia A toda la gente hermosa Que está en su casita A Alem Marín A Falfare A toda la familia Al Salvi A todos allá Y a todos los amigos En general De la Cuarta Región Y de todo Chile Espacio Musical Presenta en vivo Poderosos Auténticos Originales Ángeles Buenos Sí, señor Y esto es Para toda la gente Todo Chile Dice Señoras y señores La Cuarta del Rico Norte Se abre para presentar A los auténticos originales Los Ángeles Buenos Sí, señor ¡Ay, no! En vivo, en vivo, en vivo Dice ¿Cómo voy a olvidarte Si estás perdida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte Si te llevo En mi ser? ¡Ay, si supieras De ver Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Es más que mi amor La razón de mi vivir Y amor Y corazón Que te atreverte junto a mí Mi amor Poderoso Dice Oye, oye Ya tú nos reconoces Y aquí estás Poderoso Tanque de Juelos Ingegor Vamos a moverse A moverse A moverse Y ahí está Usado Zurita Roberto Cortés A la comar Sí o no Chano de eso Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Te arregalo una rosa Como bruta de amor Solo quiero un pedinte Que no me vienes que decir Si te atreverte Si te atreverte Si te atreverte Y el alma me dé valor Tu poder Con mi sangre Y conseguir tu amor Dice La luz Ay, quita Ven a mí Vamos a caminar A la luz De la luna Y así Ponte yo Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera ¿Cómo lo bailas? ¿Cómo lo osa? ¿Cómo se mueve? La señorita Mojeroso San Guerrero Sí señor Dice Tómame las manos Cómo estás temblando Por tu amor Mírenos los ojos Cómo estás brillando Por tu amor Ey, ey, ey Tómame las manos Cómo estás temblando Por tu amor Dice Mírenos los ojos Cómo estás brillando Por tu amor Dos, dos Por tu amor 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 Mírenos los ojos Cintura 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 Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Mírenos los ojos Cintura 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 Y lo bailas, y lo gozas, y lo bailas, y lo gozas, y lo bailas, y lo gozas, para arriba, 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 las palmas, para arriba, las palmas, para arriba, 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 arriba. Para todos Milander, queridos, señoras y señores, como lo vayan. Cuando iré a la noche, soñó contigo, estoy muriendo por tu amor. Loquito, loquito de amor, ey, ey. Buena cachito, en los sonidos, ahí está, los de los mágicos, señoras y señores, dice. Loco, loco por tu cariño, loco, loco por tu amor, sé por qué, cuando me sirvo, tú, mi amigacita, dejas de mí. Loco, 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 lecita, loco, 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 hey, ey. Lo único que yo quiero decir, es que me descubro tipo aquí, me siento tu una a mí, mi amigdá, que no pueda disfrutar de amor. Cinkura, cadena, cinkura, cadena, cinkura, cadena. Lo quito por ti, te tengo de amor Quidiéndote, amándote Lo quito por ti, te tengo de amor Quidiéndote, amándote ¿Y la palma está arriba donde estás? ¿Y la palma está arriba donde estás? ¡Dicen! 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 Para todos a quien te goza Del sur de Chile Que pase por ti Poderosos, poderosos Los ángeles buenos, sí señor A bailar y a gozar A bailar y a gozar A bailar y a gozar Dice Quiero que me escuches Amor Un momento Tal vez que te quiero Y duro con el sol Es que no podemos continuar Es que no podemos abrir De esta manera Y si le quieras Quiero que también quisieras terminar Dímelo Decídete 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 mujer Decídete Fuerte Decídete 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 mujer Decídete Y ahí va Y ahí va el churrito Y ahí va la gente hermosa Atención La gana La gente hermosa 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 Pasando Por el pozo valle Y ahí está bailando Feliz seguente Club de barro Aguétala La cintura La cadera La cintura La cadera La cintura La cadera Fuerte los aplausos En casita Eso es Poderosos Auténticos Originales Sangre bueno Sí señor Adiós Y esto es una locura Espacio de musicales Aguétala En sintonía La estamos pasando Muy bien Grandes números Mucha gente viéndonos Mucha gente disfrutando Este lindo programa El día de hoy Con la gran Lupita Y aquí ahora Disfrutando y bailando Con los poderosos Ángeles buenos Sí señor Sí señor Ahí está Ahí está Ayó Ayó dijo el otro Chiquillos Por ahí me preguntaron De dónde nace El Ayó Oye señor del Olimpo Vamos a contar La historia que una vez Fuimos a tocar La hermosa localidad De Talcuna Y resulta que Los pidieron Un baile ranchero Que estaba de moda Que te coma el tigre Algo así Se acerca la señora Y dice Oiga joven Joven Sí Me puede tocar El baile del tiburón Que te coma el tiburón Después yo le dije No será que te coma el tigre Ayó Digo Ahí nació El Ayó Y yo lo Ahí fue Y ahí quedó Para siempre Quedó grabado En el ritmo poderoso Ayó Queridos amigos Quiero invitar A Joseph Jevenes Quiero invitar A Sebastián También Que se suba En este escenario Que vengan Porque Nos vamos a despedir Con ustedes Les pedimos Una última canción Pero antes de eso ¿Sí? ¿Hay algo más? ¿Sí? ¿Se puede? Me asusté No, no, no Señor del Olimpo Venga para acá Venga para acá Usted va a hacer entrega Ahí a felicitar a la gente Y se va a despedir También de nuestro querido Público Que el día de hoy Nos visitó Y estuvo A récord Hoy día de Sintonía Cada semana Subimos los números Así que Señor del Olimpo Joseph Jevenes Ya todos lo saben No te preocupes Despídete Oye, sí Muy contento Éxito Oye, muy contento Con toda la gente Con la sintonía Que tuvimos el día de hoy Después vayan a ver La silla De allá Sí, sí Oye Estuvo tiendo Oye, no Espectacular La sintonía La gente que apañó Desde principio a fin Muy contento Con esta tremenda agrupación Con Lupita Aguilar Que tuvimos también Así que Más que felices Aquí tenemos la entrada También para Jorge Godoy Que se comunique por interno Con nosotros Y le vamos a hacer Entrega de las entradas Para el día 8 Donde vamos a estar aquí Aquí mismo En este mismo escenario Muchachos Antes de todo También agradecer A Lupita Aguilar Que nos acompañó El día de hoy También marcando Unos números espectaculares Con su presencia Sus canciones En este escenario A los amigos De los poderosos Ángeles Buenos También que nos acompañaron El día de hoy Y queremos dedicar Este programa De manera especial Porque mientras estábamos Haciendo este programa En vivo Nos enteramos De la partida Muy triste De nuestro amigo Juan José Salinas Así que para él Dedicamos este capítulo Y un aplauso Y hasta el cielo De este arte Que es comunicar La música Y también llevar Alegría A nuestros corazones Muchachos Así nos vamos Haciendo el grito De guerra Así es Porque bueno Estamos locos Ustedes ya lo saben Estamos aquí Y vamos a continuar Entregando música De la buena Para todo nuestro país Y también Para todos nuestros medios Asociados Que también nos acompañan Capítulo tras capítulo Porque somos Espacio Musical Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas noches Y así se despiden Los poderosos Ángeles Buenos Hoy sí señor Para toda la gente hermosa Lo vamos con este hermoso mix El mix Mix Caricia Dice maestro Cuando quiera Charito Y ahora Dice Y ahora La gente hermosa En su casita Y ahí está bailando Vamos a bailar Eso Y te gusta Te gusta Y te gusta Te gusta Como lo mueves Como lo bailas Como lo gozas Así 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 Sí Dice Y ahora Que a veces En los sueños Todo lo que te yo Ay, el sol Y piensa En la noche Que cuando amanezca Seré mi mujer Quisiana Ay, quisiana Que nos volvemos Con la mujer Ya gusta Volvemos A la noche Cada quien maneja Má morir Ay, quisiana Que no más En el otro Te lo deseo A la mujer Que nos sueñan En quien l und Con la mujer Y cuando amanezca Y las palmas arriba las palmas, y las palmas arriba que suelen, y las palmas arriba las palmas, y las palmas arriba que suelen. ¡Vamos a bailar! ¡Dice, dice! ¡Buenos todos, puritas! Y aquí está, bailando y gozando, los poderosos auténticos cristales, ángeles buenos, esto es fiesta, señores. ¡Volvete a querer, volvete a amar, sé que tú estás loco, si me pongo a recordar, lo que quisiste a aquel ayer, quizás a querer. ¡Vamos a regalos siempre peor, callaste a ninguna, si no lo pretendes tú volver, olvidando a aquel ayer. Y nada, nada, nada que ver, nada que ver más, nada que ver, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y nada, nada que ver, 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 nada que ver. ¡Poderoso, poderoso! ¡Y eso es! ¡Poderoso de la cruz! ¡Los hombres buenos! ¡Sí, señor! ¡Y aquí se ve la parte de Chile! ¡Y ahí está bailando la gente! ¡Y ahí está gozando! ¡Y qué chico que no se volvía! ¡Poderoso, sermigo! Soy muy inagurado, también he sido un lado Porque siempre confié en el salto de atrás ¡Sí, señor! Si quieres vida, yo sí quieres Ay, yo soy el más sincero Y celoso estoy sufriendo por tu amor ¡Chica sexy, sexy, sexy! Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sorrir ¡Chica sexy, sexy, sexy! Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sorrir ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Cintura, cadera, cintura, cadera! ¡Cómo dice! ¡Chica sexy, sexy, sexy! Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sorrir ¡Chica sexy, sexy, sexy! Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sorrir Salgando, 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 salgando Se gritó, 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 se gritó Ahora ti mi amor, dice, dice Días y días y no me voy Noche si no, chiste ni me voy No voy a sentir un camino, no voy a sentirme de ti. su sangre bueno, sí, señor. Adiós. ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Allá, allá, 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 allá! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ha sido la presentación de Sarache! ¡En un día muy especial!